Debido a los obstáculos en las aceras ocasionados por varias cuevas de los grupos carnavalescos, como se puede observar en las imágenes, ciudadanos deben caminar en las calles, poniendo en peligro sus vidas y dificultando el libre tránsito. Sobre esta problemática cuestionamos al director de tránsito en el municipio, Daniel Canela, quien se comprometió a dar una rápida solución. Mira, inmediatamente recibimos la información, estamos dando las instrucciones correspondientes y comunicándonos con el encargado de cultura de este ayuntamiento municipal, quien tiene a su responsabilidad parte de lo que es la organización del carnaval, ya que el derecho de los peatones, ni en esta gestión ni en ninguna, se les puede violar o ningún tipo de actividad que se puede estar generando en la vía pública. Inmediatamente esas cuevas deben de liberar el espacio peatonal y acondicionar las cuevas para que el tránsito vehicular no sea interrumpido. Estamos dando las instrucciones para que nuestros inspectores se trasladen a esas cuevas inmediatamente y se hagan acorrección a este lugar de manera isofacta. El funcionario dijo que previo al inicio del carnaval franco macorizano se sostuvo una reunión en la que se trató la importancia de garantizar el tránsito, por lo que ha de ser extraño el inconveniente. Sí, por eso hay un equipo de orden y seguridad que analiza y coordina todo lo que es el montaje de un evento de este tipo y esas fueron de las pautas que se trazaron cuando se hicieron las reuniones correspondientes. Estaremos tomando las acciones, no teme doblarle el pulso a quien sea cuando se trata de atentar contra la inseguridad de los peatones. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.